Bienvenidos a todos a la presentación del libro El Management del Siglo XXI Reflexiones sobre el pensamiento de Javier Fernández Aguado Desde EUDE, nuestra felicitación al pensador y a los prestigiosos coautores del mismo También felicitar a Min Value por su décimo aniversario Dicho esto, nos alegra mucho tenerles aquí a todos ustedes A los miembros de la mesa y a todos los presentes Por la oportunidad de celebrar este evento en EUDE Business School Que estamos transmitiendo, como pueden comprobar, en circuito cerrado para todas las aulas Y por streaming para todos nuestros antiguos alumnos EUDE Business School es una escuela de negocios muy joven Muy joven pero con una trayectoria excitante, os lo aseguro Nosotros actualmente tenemos presencia en casi toda Latinoamérica Y dentro de esta trayectoria excitante Esta excitación tiene que ver con casi 50.000 antiguos alumnos en menos de 5 años Y más de 3.000 alumnos actualmente cursando con nosotros Somos una modesta escuela de negocio presencial Con casi 300 alumnos latinoamericanos Pero tenemos cierta actividad en nuestro online Que es donde actualmente restan los 2.700 Somos fundamentalmente o queremos ser una escuela de negocios online Esta esta brevísima presentación de lo que es EUDE Y que tanto yo mismo como los ejecutivos y profesores que están en esta sala Nos brindamos a seguir compartiendo con vosotros Y quiénes somos y qué hacemos Esta esta brevísima presentación Agradezco la presencia en esta mesa A la reconocida, sin miedo, Sandra Ibarra Al admirado pensador Javier Fernández Aguado A su compañero de viaje en la celebrada Mean Value El también pensador José Aguilar Al mayor experto en branding Christopher Smith Al director general de Top 10 Management Spain Enrique Sueiro Y al director de Capital Humano José Antonio Carazo Bienvenidos a todos los presentes Bienvenidos a todos los que estáis conectados en streaming Tiene la palabra Christopher Smith Bueno, buenas tardes a todos En primer lugar, agradecerles la presencia También a la escuela, la organización del evento Yo espero de verdad que esto salga bien No lo digo porque, por nada extraño He llegado esta mañana de viaje de Kuala Lumpur a las 12 Y no estoy muy seguro de qué hora es Creo que para mí ahora mismo es algo así como a las 2 de la mañana Entonces creo que hay un vino después, ¿verdad? Bueno, si se encuentran conmigo en algún rincón Mojando un donut en un cubata o algo así No se sorprendan porque, a lo mejor, no sé si me toca desayunar O tomar un cubata De hecho, este texto empezó a escribirse en un restaurante chino En las Torres Gemelas de Kuala Lumpur el pasado lunes Y se terminó esta mañana en algún punto encima de Moscú O de, bueno, Moscú o por ahí, por Polonia o Rusia No sé exactamente dónde estaba el avión en el preciso momento que terminé Pero en cualquier caso, lo que quería decir Es que para mí es un raro privilegio estar en el cumpleaños de una marca Que yo mismo he diseñado Hay algunos que a lo mejor me conocen como consultor No sé si tanto como experto mundial en branding Pero como consultor en temas de gestión de marcas Pero en tiempos, efectivamente, yo fui diseñador Y ahí es de donde conozco a Javier Es especialmente importante cuando el cumpleaños es de dos dígitos Porque lo que te llamen cuando tienes un solo dígito es bastante normal ¿No? Primer año, bueno, tengo celebración, aniversario Cuando es el segundo año Bueno, ya algunos se acuerdan el tercer año Ya nadie se acuerda y demás Pero bueno, ya estar a los diez años De cuando está una marca que uno ha diseñado Pues es un placer Además, en esta ocasión se da una rara casualidad Que es que se da que en estos últimos días Es la segunda vez que estoy en el cumpleaños de una marca El sábado estuve en Amsterdam Y visité el Museo Heineken Que también justo ese día, el 15 de febrero Cumplían 150 años Javier, José, tres Un largo camino por delante para alcanzarles El caso es que el diseño del logo de Mind Value Fue para mí el primer contacto con ellos Y conocer a José y a Javier en aquellos tiempos Fue una oportuna coincidencia en el tiempo para mí Como decía, yo era el director creativo de una agencia Y aparte de hacer folletos, catálogos, anuncios Esto es lo que se suele hacer una agencia de publicidad Pues de vez en cuando nos dedicábamos a diseñar marcas Y en esas estábamos cuando se nos aparecieron Javier y José Lo que ocurre es que a mí me pilló en un momento En el que estaba abarruntando una inquietud mayor Y no estaba tan interesado ya en lo que es el diseño de la marca en sí Desde el punto de vista de estético Ni en la creación del nombre o de los nombres o lo que fuera Sino en profundizar en los intangibles que hay detrás de una marca Es decir, la gestión de la identidad de una marca Y que toda marca y que toda organización debe tener si quiere tener éxito Es en este contexto en el que conocer de primera mano El modelo antropomórfico que estaba desarrollando O que ya tenía bastante avanzado en ese momento Javier Pues fue toda una inspiración La comparación persona-organización Permitía entender la identidad corporativa como un concepto mucho más dinámico que estático Con el que la organización ha de convivir Y que dicho en palabras más actualizadas Podríamos decir que es entenderse a sí mismo Un autoconcepto que es perdurable Que evoluciona a lo largo del tiempo Pero que permanece reconocible Que es hoy en día como definimos la identidad Como pueden ver, esta coctelera de ideas Poco tiene que ver con el diseño Sino que ataca la raíz casi existencialista De la propia organización Inevitablemente, esta trayectoria O este desarrollo de estas ideas Desembocó en la creación de mi propia empresa Brandsmith, allá por el 2008 Y poco después, la publicación por parte de Javier Del alma de las organizaciones Pues marcó un hito en el camino En el estudio, pues Javier conectó Con su habitual maestría Los que habéis tenido el placer de leerlo lo sabréis La complejidad de la identidad y el alma El mundo del management Y evidentemente los clásicos Revelando insights muy enriquecedores Como el profundo sentido de la misión O que las organizaciones A diferencia de los seres humanos Pueden sobrevivir sin alma Durante algún tiempo Pero inevitablemente están condenados a morir El caso es que fue a partir de aquel momento De aquella publicación Que Javier me propuso El poder utilizar ese estudio Como una especie de framework Para poder trabajar mis propios modelos Y elaborar herramientas Que permitieran primero Investigar y posteriormente Desplegar esos intangibles Fruto de lo cual es el modelo de Brandthinking Que relaciona cosas tan Aparentemente lejanas Como pueden ser la visión empresarial El alma de la organización El valor percibido O el valor colectivo Y aunque tienen su punto de anclaje En el management tradicional Lo cierto es que la realidad es tozuda Y no hay duda De que su aplicación actual y futura Tiende más hacia cuestiones Más relacionadas con la innovación Y la transformación organizativa Que mucho tiene que ver En cualquier caso con el alma He querido dejar para el final Sin embargo Lo que para mí es lo más importante Que me ha aportado Javier Javier es un gran intelectual En la sala supongo que hay unos cuantos Que esto ya lo saben Porque si no No estaríais aquí A mí sin embargo Yo lo que más he aprendido de Javier En los últimos años No es tanto por sus textos Sino por sus conversaciones Todos somos En un momento dado De la vida Y de alguna manera El resultado De todas aquellas personas Que hemos conocido Y por eso me siento muy afortunado Por haber podido tener Tantas largas charlas Y comidas con él Durante las cuales Creo que sin duda Los dos hemos progresado Mucho como personas Y como profesionales En definitiva Que hoy veníamos a hablar del libro Yo he agotado mi tiempo Como pueden ver Hablando de Javier Porque hablar del libro Como ustedes lo van a poder llevar Pues vaya Podrán leerlo perfectamente Podrán ver los textos Que hay de los grandes profesionales Que escriben ahí Que juntamos En una sola publicación Y yo lo cierto Como coordinador Lo único que quiero decir Es una sola cosa Que es muy breve Pero no por ello Es menos profundo Para mí Coordinar este libro Ha sido un sincero Y agradecido Homenaje a un amigo Y como a Javier le gusta decir Eso es lo más importante Que hay en el mundo Ni más ni menos Muchas gracias Tiene la palabra José Antonio Carazo Director de Capital Humano Buenas tardes a todos En primer lugar Agradecer a EUDE Por su invitación A acudir a sus instalaciones Tengo que reconocer Que es la primera vez Que es la primera vez que vengo Y espero que no sea la última También a Javier Fernández Aguado Por su invitación A participar en esta pequeña presentación A Javier Fernández Aguado Le conozco de hace bastante tiempo Mucho tiempo No vamos a recordar cuánto Porque posiblemente Tendríamos que ir al último capítulo De Egipto Escuela de Directivos Y no hay por qué remontarse tan lejos Tampoco voy a extenderme demasiado Sobre las excelencias académicas O intelectuales de Javier Que también son conocidas Son reiteradas Y las ha apuntado De alguna forma Christopher Y se van a reiterar seguramente En los ponentes que me van a seguir Analizando un poco Las distintas aristas Las distintas vertientes De la personalidad de Javier Yo he pensado Quiero destacar una Que me parece especialmente importante Yo reiteraría O destacaría Su capacidad de ser Un gran vendedor Un gran vendedor En el mejor Y más amplio sentido de la palabra Yo Con algunos años de experiencia En recursos humanos El año pasado Capital Humano cumplió 25 años De los que yo solamente llevo 20 en la publicación Siempre he estado convencido De que los profesionales De la dirección de recursos humanos Trabajaban mucho y bien Y lo contaban poco y mal Cada vez esto se va superando Cada vez Los profesionales de recursos humanos Están más orgullosos De las cosas que están haciendo Reconocen Que están haciendo Una labor importante Son reconocidos En sus organizaciones Y se dan cuenta De lo importante Que es la gestión de personas En las organizaciones Javier No es un No he dicho Divulgador Porque se puede interpretar Como vulgarizador No es el caso He dicho vendedor En el sentido Tampoco de que venda libros Que vende muchos Sino en el sentido De que es Una persona Que apuesta Por la función La sabe realzar Y la vende bien Es una persona Que Fabrica pensamiento Y lo lleva a la práctica Tiene su vertiente Académica Sus libros Tienen Una altura intelectual Indudable Pero A la vez Las pone en la práctica Y prueba de ello Es La enorme Agenda Que tiene De consultoría Tanto con organizaciones Como administraciones públicas O incluso gobiernos Fuera de España En el área Latinoamericana Es sobradamente Conocida Y apreciada Su presencia Es una persona Capaz de hacer El diagnóstico De un especialista Pero contarlo Con el lenguaje Del médico de cabecera Con lo cual No solamente Desarrolla ese pensamiento Y lo desarrolla En profundidad Sino que además Hace que cualquiera Sea capaz De entenderlo Porque habla De cosas Que suceden Todos los días De temas De imperfección De patologías Etcétera No me extiendo Pero De cosas Que de vez en cuando Reflexionamos Y nos damos cuenta De que está hablando De cosas Que nos están pasando Todos los días Quiero aprovechar También Para felicitar A José Aguilar Socio De Javier En este En este décimo Aniversario Que recientemente Ha cumplido Mean Value Y Bueno Próximamente En Capital Bueno Publicaremos Una entrevista Que hicimos A la Limón A ambos Javier Reiteradamente Aparece en la revista Y aparece Por muchas razones Todas ellas Absolutamente Justificadas Y quiero finalizar Esta breve presentación Javier Como sabrán Todos los que le conocen Suele tener La buena costumbre De recomendar libros Siempre En sus presentaciones Por eso hay que venir O con buena memoria O con un bolígrafo En este caso Yo quiero Atreverme A hacer una recomendación De un libro Para que Para que se lo lleven Ustedes Yo cogería La lista de libros De Javier Fernández Aguado Cerraría los ojos Movería el dedo Aleatoriamente Y elegiría uno Seguro Que haría una buena elección Gracias Tiene la palabra Enrique Sueiro Director General De Top Temp Management Muchísimas gracias A todos A EUDE Por invitarnos A todos los que estáis aquí Presencialmente Viéndonos Y escuchándonos Y a los que nos siguen Por streaming Para terminar Me gustaría Referirme A cuatro verbos Para ilustrar Un poco Las personalidades Las figuras De José Aguilar Y de Javier Fernández Aguado Que son Los padres Los padres y las madres Diríamos De Mind Value Y esos cuatro verbos Son Leer Pensar Actuar Y agradecer Voy a empezar Por leer Y es que Tanto a José Aguilar Como a Javier Fernández Aguado Primero Primero los leí Y después Los conocí personalmente Los leí Pues allá Comienzos De los años 2000 El libro Uno de los primeros Bueno al menos El primero que yo leí De Javier Fernández Aguado Que era Dirigir y motivar equipos Aquel primer libro Me impactó No sé si me dirigió Pero desde luego Me encauzó bastante bien Y sin duda Me motivó mucho Y lo mismo puedo decir Del libro que coordinó José Aguilar Que es la gestión Del cambio Especialmente En las referencias Que él hacía A un tema Que a mí me interesa Mucho profesionalmente Que es Cómo comunicar Los cambios En las organizaciones Especialmente Cuando los cambios Pueden ser un poco Traumáticos ¿Verdad? Por tanto Leer Gracias Javier Gracias José Por animarme Y por incentivarme A leer El segundo verbo Era pensar Y es que Como comentaba Christopher De las mejores cosas Que te pueden pasar Es tener una buena Conversación Con José Aguilar O con Javier Fernández Aguado Porque te ayudan A pensar Te incentivan Te inyectan energía Para replantearte Las cosas Para ser crítico Y además No solo leí Sus libros Sino que Gracias a ellos Empecé a leer Pues a un tal Peter De apellido Dracker A otro Peter De apellido Senge Y entonces Empecé a bucear En el mundo Del management O sea El mundo Del gobierno De personas Y organizaciones Que me parece Realmente fascinante Leer Pensar Por eso yo pienso Que considero Para mí Javier y José Son como Dracker y Senge Pero en español Con lo cual Se les entiende Mucho mejor ¿No? Leer Pensar Actuar Porque claro Alguien puede pensar Claro Pensar Es muy interesante Elucubrar Pero esto Tiene algo que ver Con la acción Con el día a día Pues sí Sí Y Tanto me han movido A actuar Que han Como decía Orientado mucho Mi actividad propia Profesional Y en ese sentido Me gustaría Y ya voy Con el cuarto verbo Que es agradecer Darles las gracias Gracias porque ellos dos Son dos De los Valuartes De Top 10 Management Spain Que es una plataforma De expertos Que asesoran Que dan conferencias Que dan formación Coaching Conocidos especialmente En España Y especialmente Javier Y también José En América Latina Por tanto Agradecimiento Por ser dos Valuartes De Top 10 Management Spain Y agradecimiento También porque Gracias a su pensamiento Yo que me dedico O intento dedicarme A temas de comunicación Busqué una fusión fértil Entre comunicación Communication Y el management Y me salió Communication Es un palabra Que me gusta traducir Por diriges Si comunicas Y comunicas Si escuchas Y escuchas Si estás abierto A cambiar de opinión Y tienes elasticidad mental Y de esto Javier y José Y por extensión Los trabajos que hacen En Mind Value Dan sobrada prueba Por tanto Y además El agradecimiento Es porque Gracias a esa orientación Que me han dado Para mi propia orientación En temas de comunicación Pues personalmente Me han surgido Muchas o bastantes Oportunidades De negocio En forma de asesoramiento A empresas Que me han llamado Porque dicen Oye esto me interesa Esto que dices tú De las terapias De comunicación Para las patologías En las organizaciones O como Cultivar el arte De comunicar bien Las malas noticias Que es muy complicado Es muy complicado O como hacer Para una situación De crisis Pasar del cao Al ok Hay empresas Hay empresas Que lo consiguen Y es una cuestión De gestión Y es una cuestión De comunicación Por tanto Recapitulo Cuatro verbos Leer Pensar Actuar Y agradecer Por tanto Javier José Muchísimas gracias Por todo lo que habéis hecho Y muchísimas gracias Por lo mucho más Que habéis inspirado Gracias Tiene la palabra Sandra Ibarra Presidenta de la Fundación Sandra Ibarra Buenas tardes De solidaridad Frente al cáncer Te ha faltado Una parte importante Que es por la que trabajo Cada día Bueno En primer lugar Muchísimas gracias A EUD Por contar conmigo Y a MyValue Tanto a Javier A José Por permitirme Poder compartir Mis reflexiones También sobre Javier Fernández Aguado Para mí Javier Fernández Aguado Es un alquimista De las relaciones humanas Que aprovecha La sabiduría clásica Para convertirlo En modelos de gestión De empresas Yo quiero compartir Con ustedes Lo que ha significado Mi relación Que no es tan larga Como la de otros Ponentes de la mesa Con Javier Pero sí que ha sido Muy beneficiosa Y La verdad es que fue Pues leyendo su obra Y buscando respuestas A mis necesidades Como persona Que trabaja En el tercer sector Pues tuve la osadía De llamar a Javier Fernández Aguado Para plantearle La posibilidad De creación De un modelo de gestión Con el que pudiéramos Saber Cómo convertir Las buenas voluntades De las organizaciones De las ONGs Que durante estos 30 años Han sido apoyadas Por la administración pública Han crecido De la mano De la administración pública Y sin embargo Queríamos Transformarlo En estrategias reales Que financien Estos proyectos De utilidad social Incluso Pues plantearnos La filantropía Como una actitud vital Y no como una obligación social Tanto de las personas Como de las empresas Lo que me gustaba De Javier Es esa parte humana Que le ha dado A las empresas Eso de Ponerle alma A las empresas Y son Valores Universales Que aplica A la gestión empresarial Yo que trabajo En una ONG Pues me he sentido Muy identificada Con esa parte Porque nuestro trabajo Es un trabajo Muy emocional Y parte Pues de una experiencia Personal Que en mi caso Es pues haber tenido cáncer Y eso te sirve De inspiración Y se convierte En un compromiso social Que se concreta En la construcción De una sociedad mejor Y sobre todo De un trabajo En mi caso En el ámbito De la salud Que por cierto Es el bien más preciado Que todos tenemos Y por el que creo Que además Todos deberíamos De trabajar Para elegir una empresa Sea la que sea Tienes que creer En lo que haces Y una vez que crees Tú hacer creer A los demás En palabras de Javier Es conseguir Que las personas Quieran hacer Lo que tienen que hacer En una ONG Como la que Trabajo yo Yo lo llamo En una empresa solidaria Las personas Tenemos que estar Muy motivadas Para trabajar De hecho Yo siempre los defino Nos defino Al equipo de trabajo Como una panda Demotivados De hecho Mi Twitter es Sandra Motti Demotivada Conentamos mucha motivación Para trabajar Además en un ámbito Tan duro Como es el cáncer Esta enfermedad De nuestro siglo Y según me iba acercando Pues a los modelos De gestión Con Javier Y según A los modelos de gestión De Javier Y según Le iba conociendo Un poquito más Y conociendo su obra Iba encontrando Muchas similitudes Con mi experiencia vital Con lo que yo había vivido Y con mi manera De crecer en la vida Y me encontraba Por ejemplo Con el modelo Liderar de incertidumbre Javier lo define Como un conjunto De realidades Que tienden a sacarnos De nuestro área de confort Que te digan Que tienes cáncer No sabes como Te saca de tu área de confort Yo siempre digo Que el peor efecto secundario Del cáncer Es la incertidumbre Porque si a mi Hace 18, 19 años Me dicen que voy a estar aquí Reflexionando sobre Javier Fernández Aguado Me lo hubiera tomado Muchísimo mejor Pero el problema Es que no sabemos Lo que nos ocurre Hasta que no Va pasando cada día Y cada analítica Y cada prueba Y tenemos que superar Cada día Por eso siempre invito A las personas A vivir cada día A reflexionar cada día Y a trabajar cada día No a ser felices cada día Otro modelo de gestión Con el que voy a encontrar Patologías organizativas Volvemos al lenguaje De la salud En el que se identifican Las enfermedades De las empresas Para poderlas curar Patologías Diagnóstico Terapias para la recuperación Metáforas con las que Yo siempre me he identificado Mucho porque ha sido Mi territorio natural De la medicina El de los hospitales Y el de la salud Gestión de los sentimientos Organizativos El comportamiento irracional De las personas Y organizaciones De las que habla Javier Ese adecuado equilibrio Entre razón y sentimientos Es uno de los grandes debates De un paciente oncológico En la superación De la adversidad del cáncer Siempre hablo de dos enfermedades La física Y la psicológica La segunda tiene que ver Con la inteligencia emocional Con los sentimientos La irracionalidad De los sentimientos En sí mismos Sumados a la incertidumbre Del cáncer Pues hacen que muchas veces Tengas que utilizar Muchos modelos De gestión de Javier A la vez Gestión de la voluntad Organizativa Otro modelo Es una de las grandes herramientas Que tenemos ante la adversidad La voluntad Yo siempre digo Que esa es la mejor medicina A la hora de De trabajar Y de vivir Con lo cual El paradigma de la persona Ese modelo Antropomógico Que plantea Javier Es el que atrapa A una persona Como yo Que viene De la supervivencia Pura y dura Y de esa Universidad de la vida Que es la adversidad Y cada vez superada Uno trata De ponerle nombre De encajar Las piezas Del puzzle Pero si por el camino Te encuentras Con personas Como Javier Fernández Aguado Que aportan conocimiento Encajar esas piezas Es muchísimo más fácil Así que Javier Muchísimas gracias Por ayudarnos A encajar Esas piezas Del puzzle Tiene la palabra José Aguilar Socio director De Min Value Muy buenas tardes A todos Y muchas gracias A EUDE Por acogernos Hoy en su casa Donde nos hacen sentirnos Como la nuestra propia Y se presenta hoy Este libro Claves del Management Y también con ocasión Del décimo aniversario De Mind Value Este proyecto Puesto en marcha Promovido por Javier Fernández Aguado Auténtico inspirador De este libro Proyecto en el que He tenido el privilegio Y la suerte De ser colaborador Desde el primer momento O sea, he vivido Esta aventura Desde el día uno Y precisamente Esta experiencia Es la que me permite Leer este libro Desde una óptica Un poco particular Es un libro Hay que reconocer Con bastante poca ilustración Cris Es un libro Bastante textual Pero la verdad Es que cuando Conoces un poco Su historia interna He de reconocer Que es como mi Facebook O sea, para mí Es una galería De retratos Abro cada página Y en cada una De ellas Estoy advirtiendo Estoy percibiendo El rostro De personas conocidas De amigos Porque en realidad Toda idea Una idea Si es auténticamente valiosa Nunca es desencarnada Toda idea Surge en el rompeolas De las relaciones humanas Surge los encuentros Surge en la conversación En el diálogo Desconfíen De toda idea Cuyo origen No conozcan Porque la genealogía De toda idea Nos lleva a una situación Nos lleva a un lugar Nos lleva a personas De cuya relación Surge precisamente Algo valioso ¿Y qué personas veo aquí? Pues Este acto es emocionante Porque Las personas que pasan En mi mente Cuando leo las páginas De este libro Pues muchas de ellas Las veo hoy aquí Reconocidas Y a otras Pues las adivino Detrás del objetivo De la cámara Que está retransmitiendo El acto en streaming Y bueno La verdad es que Hacer esta lectura Por supuesto En todas las páginas Pues late La inspiración De Javier Fernández Aguado Es un rostro omnipresente A lo largo de estas páginas Y alguien podría decir Oye Pues este comentario Del libro Es un poco retrospectivo Es un comentario Quizás Muy referido al pasado No resulta algo nostálgico En absoluto Quiero combatir Si he dado esa impresión La quiero combatir Desde este momento Y les quería relatar Un episodio Antológico De la primera temporada De Mad Men ¿Se acuerdan? Esta serie Sobre una agencia De publicidad En el Manhattan De los años 60 En la escena Aparece Don Draper Que es el director Creativo De la firma Que está presentando Ante sus clientes De Kodak La campaña Que ha diseñado Para el último producto De esta empresa Que es un proyector De diapositivas La particularidad De este proyector Es que utiliza Un carro circular Por eso se iba a llamar La rueda Y en la campaña Don Draper Dice Vamos a buscar La vinculación Del cliente Con el producto A través de una emoción Que es enormemente poderosa Que se llama La nostalgia Nostalgia Explica Don Draper Es una palabra Que viene del griego Y que significa Dolor Ante una vieja herida La nostalgia Es el sentimiento Que experimentamos Ante una ausencia Ante un vacío Que curiosa manera Tenemos los seres humanos De reconocer El valor de algo De una persona De una relación De una circunstancia Porque muchas veces Advertimos el valor de algo Cuando nos falta Y vivimos en el día a día Atentos a mil cosas Y solamente el paso del tiempo Y las ausencias Nos dan la auténtica medida Del valor que ha tenido Para nosotros Esa experiencia Esa persona O esa relación Y Don Draper Muy hábilmente Dice Tengo el antídoto Tengo el antídoto Contra la nostalgia Existe una manera De afrontar La propia historia Sin un sentimiento Nostálgico Sin dolor Y él dice Es recuperar La forma de percibir El tiempo Que tienen los niños Un niño Es alguien Capaz De Concentrar su energía Concentrar su atención En algo que vive En el presente Vuelta tras vuelta Y seguir disfrutando Seguir viviendo Con intensidad Una misma experiencia Las personas adultas En fin Todo esto Son inspiraciones Que han surgido En mis conversaciones Con Javier Las personas adultas Somos personas Que necesitamos Que algo resulte Al menos en parte Novedoso Para que sean placenteras La sabiduría De un niño Es que consigue Que en cuanto algo Es placentero Ya se hace novedoso El niño puede ver 30 veces La misma película Saberse los diálogos De memoria Y seguir disfrutándola Como la primera vez Que envidia ¿Verdad? Por eso Me ha gustado mucho Lo que ha dicho Sandra La felicidad O los objetivos Que nos propongamos En cualquier ámbito De la vida Es algo Que se conjuga En presente Si de verdad Queremos algo Hagámoslo Si de verdad Valoramos algo Vivámoslo Con intensidad Hoy Y entonces Por eso La campaña De Don Draper Es la siguiente No vamos a llamar Este proyector La rueda Le vamos a llamar El carrusel Hoy es un día Un poco de recuerdos De retrospección Y quiero que lo hagamos Bajo esta perspectiva La perspectiva del carrusel Han visto un carrusel Han visto niños En un carrusel Recientemente Yo lo he hecho Este fin de semana El niño está Ahí dando vueltas Y con cara de satisfacción Los adultos Con mirada Con sonrisa Condescendiente Observamos Ese gozo del niño Y pensamos internamente Pobrecito Con qué cosas tan elementales Con qué cosas tan básicas Disfruta Y si el niño Fuese capaz De dar forma A sus pensamientos O a sus sentimientos Diría No sabéis Lo que os estáis perdiendo Pobrecitos adultos Que convierten Lo cotidiano En rutina Que convierten Lo repetitivo En algo tedioso Que son incapaces De advertir Que si algo es valioso En ese momento Es nuevo Bueno entonces ¿Por qué les cuento esto? Esta es la historia De mi relación con Javier De este proyecto Que comenzamos hace 10 años Y si me permiten En un minuto Les cuento Mi primera vuelta de carrusel Perdonen esta referencia personal Pero La primera vuelta De mi carrusel profesional Fue con 14 años Esto no lo suelo contar En fin Lo malo es que va a quedar registrado Tenía 14 años Y Aparte de estudiar Pues decidí ganar algo de dinero Propósito bastante importante Por otra parte Y entonces Hice un curso Del colegio de árbitros De Guipúzcoa De mi provincia Me hice árbitro Y entonces Los fines Obtuve el título El árbitro más joven De la provincia Y los fines de semana Arbitraba en una competición Que es una auténtica escuela De talento Que es la competición Playera de San Sebastián En un marco incomparable La playa de la Concha Fabuloso ¿No les parece? O sea, ganar dinero Estando en la playa de la Concha Y además haciendo algo divertido Y además Recuerdo que venía a verme Venía a vernos A mí me dedicaba Una especial atención Quizás mi única habilidad Ha sido la de atraer A gente valiosa A lo largo de mi vida Venía a verme Guruceta Que los más mayores Recordarán que era El árbitro más reconocido E internacional De los árbitros españoles Me daba consejos Me animaba E incluso Las radios locales Pues me llevaron A hacer algunas entrevistas ¿No? Porque les parecía un poco curioso Que un chaval de 14 años Se estuviese arbitrando Ahí en la playa Y luego he pensado Las sucesivas vueltas De mi carrera profesional De mi carrusel Han sido una vuelta a lo mismo Ha sido aprender Han sido Trabajar en algo que me fascina Ha sido Tomar contacto con los grandes Perdona Javier Que te comparo con Guruceta No se me ha ocurrido Una metáfora más poética Pero Y en cuarto lugar Compartir Dar difusión Dentro de mis posibilidades A ese conocimiento Pues que Quien conoce su genealogía Sabe que Está enraizado en conversaciones La mayoría con Javier Y también otras Con muchos de vosotros Comenzamos en la segunda década No llegaremos a los 150 años Al menos Con los actuales socios Parece ser Pero Comenzamos la segunda década De este proyecto Y la verdad es que No sé cuántas vueltas más daremos No lo sé Pero sí les puedo asegurar dos cosas Les puedo asegurar Que la siguiente vuelta Que demos Al comienzo de esta nueva década Será una vuelta En la que nuestro principal activo No será La experiencia acumulada Nuestra red de contactos O la madurez Que ha alcanzado nuestro proyecto Nuestro auténtico valor Será Mantener Porque así es La ilusión De aquel día de otoño De 2003 En el cual pusimos en marcha Esta aventura Que para nosotros Es fascinante Y les aseguro Que en mis conversaciones Con Javier Si en algo son valiosas Es que diez años después Siguen siendo Enormemente enriquecedoras Lo malo de una relación No es que se enrarezca Lo malo es que aburra Bien Y tampoco se ha enrarecido Y la segunda cosa Que les aseguro Es que en estas nuevas vueltas De nuestra carrusel Confío En Seguir Encontrándome Con tantos Buenos amigos Que de verdad Para nosotros No son simplemente Testigos De una aventura personal Que hemos vivido Sino que los consideramos Como coprotagonistas De estas vueltas De nuestro carrusel Por eso A todos Muchas gracias Por estar aquí Ahora Y siempre Tiene la palabra Javier Fernández Aguado Bueno Muy buenas tardes Muchas gracias Antes de nada A EUDE A José María Recuerdos A Pablo A ver si logra mejorarse No sé si estará Viéndolo El Quiro masajista No le dejará Yo quería Gracias a ustedes Por estar aquí Y por supuesto A todos los buenos Amigos De De la mesa Yo quería dividir Estas reflexiones En dos partes Una Primera En la que Deseaba explicar Un poco Qué es lo que hemos hecho José y yo En estos años Cualquier persona Cualquier organización Necesita Un paradigma Porque todos Implícita O explícitamente Queremos Parecernos a alguien Los Paradigmas existentes En las organizaciones Pues son La máquina El psiquiátrico La prisión Etcétera Yo planteé Un nuevo paradigma Hay dos modos De actuar Se puede hacer Nova set nove O nove set nova Se pueden plantear Cosas nuevas De un modo igual Al pasado Se pueden plantear Cosas nuevas De un modo nuevo Nosotros procuramos Algo que fuese Realmente nova Et nove Algo que fuese Nuevo Y de una forma En la medida De lo posible Nueva Y así es como Llegamos al Modelo antropomórfico Las organizaciones Quieren parecerse A alguien Todos funcionamos Con paradigmas Hace pocas semanas Estaba en Canarias Con mi esposa Que hoy nos acompaña Y nuestro hijo mayor Y a la vuelta Del viaje Le pregunté Le dije Oye Enrique ¿Qué es lo que más Te ha gustado De Canarias? Y me dijo Los gatitos Habíamos pasado Por un centro comercial Junto a la playa De las burras Y había dos gatitos Que estaban junto A una caja Y a la vuelta Me dijo Los gatitos Y le dije Pues Qué interesante Y me preguntó Mi hijo con cinco años Me dijo ¿Y tú sabes Dónde estaba El papá De los gatitos? Le dije Lo ignoro Me dijo Yo sí Y le pregunté Dónde estaba Y me dijo Mira El papá De los gatitos Había ido A una escuela De gatitos De otros papás Gatitos A darles Una conferencia Para ganar dinero Y poder Comprar comida A sus hijos Gatitos Todos Utilizamos Paradigmas No podemos Vivir sin modelos Lo que pasa Es que algunas veces Los conocemos Y otras veces No los explicitamos Nosotros procuramos Explicitar El modelo Antropomórfico De ese modelo De ese paradigma Surgieron Los cinco modelos Sobre los que Trabajamos El de gestión De lo imperfecto Porque Salvo mi esposa Yo no conozco A nadie Perfecto Las personas Y las organizaciones Son imperfectas Hay gente Que se pasa La vida Pretendiendo Trabajar En el paraíso Y se limita A sobrevivir Trabajando Para la ISO Nos olvidamos Nos olvidamos De que las organizaciones Y las personas Son deliciosamente Imperfectas Y eso es lo que Hace maravilloso Nuestro trabajo Porque un mundo Perfecto Sería horrible Tenemos que gestionar La imperfección Tenemos que Diagnosticarnos Y diagnosticar A los demás Para eso acudimos A Marco Aurelio El emperador filósofo El otro modelo De diagnóstico Fue patologías En las organizaciones A Sandra Me une No solo una amistad Reciente Pero profunda Sino también Ciertas experiencias Vitales Que ella conoce Y muy poca gente más Las patologías Organizativas Las físicas Las psicológicas Las psiquiátricas Que todos vivimos El dolor Es maravilloso El dolor Decía Lewis Es el altavoz Que Dios utiliza Para que el hombre Le escuche Esta crisis De la que Al parecer Saldremos en un momento Ha sido maravillosa Porque nos ha hecho Conocernos Personal Y organizativamente Patologías organizativas El segundo modelo De diagnóstico Con su diccionario En el que Francisco Alcaide Y Marco Surarte Tuvieron Tanto Que hacer Y de hecho El libro Es de los tres Los firmamos Los tres Una vez que ya Diagnosticas Ya sabes Lo que hay que hacer Nos planteamos Cómo hacerlo Y de ahí surgieron Los cuatro modelos De transformación Feeling management La gestión De los sentimientos Organizativos Las organizaciones Lo mismo que las personas Se deprimen Y se entusiasman Se alegran Y se entristecen Diseñamos Un modelo De detectar Cuál era Cuál era la situación De las organizaciones Y cómo transformar Esos sentimientos Y lo hicimos De la mano De Joaquín Osset Uno de esos Caballeros De la consultoría Que hay en este país La voluntad Con todos Seguro que hay alguien Que nos odia Nosotros no lo sabemos Pero procuramos Llevarnos bien Con la gente Porque la vida Es demasiado corta Para andar Peleando De hecho De hecho Por nuestro despacho Con bastante frecuencia Pues pasan Los directores generales De las principales Consultoras De este país Porque Aparte de hablar De negocios Pues somos amigos El tercer modelo Fue Dirección por hábitos Ahí Tuvo tanto que ver Sandra Díaz Que ya está Un poco apartada Del mundo de la consultoría Y María García Que hace muy poco tiempo Tuve ocasión De volver a verla Escribieron un libro precioso En la editorial Día de Santos Sobre esa escuela De hábitos Reflejo de este modelo Modelo Que Isidro Fainé Y lo digo porque Lo ha dicho En múltiples ocasiones Incluido una entrevista En Youtube Utilizó para el diseño De gobierno De los recursos humanos En la caixa Y el último De los modelos Fue liderar En incertidumbre Porque es lo único Que tenemos cierto Vivimos en total incertidumbre En estos días Estamos todavía llorando A nuestro buen amigo Enrique Alcat El 3 de enero Le comunicaron Que tenía Un cáncer Y el 6 de febrero Nos dejó Enrique Alcat Era De esas personas Que pasaba Con mucha frecuencia Por el despacho Para charlar con nosotros Para diseñar Nuevos proyectos Tenemos Tenemos Como muy bien Dicho José Que vivir Al día Y disfrutar De cada día No tanto Hacer planes Para el futuro Que no sabemos Si llegará Sirva esto De mínimo homenaje A Enrique Ese gran profesional De la comunicación Y luego Como culmen De esos modelos Llegó El concepto De alma El concepto De alma Yo lo yo Apergeñano Desde hace tiempo Cuando conocí A dos organizaciones Que prefiero No citar Que estaban muertas Aunque no lo sabían Y en ellas Me inspiré Para gestión De lo imperfecto Y posteriormente Para describir Lo que es El alma De las organizaciones Cuando Alguien muere El alma Se le va Hay organizaciones Que están muertas Que no tienen Ningún propósito Que viven De la inercia Rutinariamente No saben Que no tienen alma Y con eso Hacen daño Aunque sus promesas Sean incluso Ilustres Primera parte Acabada La segunda Para esta segunda Les podría decir Lo que Enrique VIII Decía A sus esposas No se preocupen Que esto no va A durar mucho Esta Esta segunda parte Es la parte De los agradecimientos Yo tengo mucho Que agradecer En la vida Tengo que agradecer Unos padres Fantásticos Mi padre Ya Desde hace Casi 19 años Nos contempla Desde el cielo Y mi madre Que es una luchadora Nata Y que esta tarde Intentó convencerla Que viniera Pero no lo he conseguido Porque aunque es de León Pero parece Aragonesa Tengo que agradecer A mis Maravillosos hermanos Hoy dos Nos acompañan Carmen Y José Enrique Tengo que agradecer A mi esposa Maravillosa esposa Yo es la única Persona Que conozco Perfecta Que tiene Una paciencia Infinita Conmigo Tengo que agradecer Muchísimo A José Hay Una expresión Que dice Que nadie Es grande Para su mayordomo Yo conozco A José Desde hace Más de 30 años Llevamos Trabajando Mano a mano Más de 15 Y 10 En esta sociedad Yo es de las Poquísimas Personas Con las que Cada día Aprendo Cada conversación Con él Es un lujo Es maravilloso Yo creo Que cuando Hay una persona Que prefiero Citar Que dice Es que Tus hermanos Han tenido Más suerte En la vida Dos diferentes Motivos Yo creo Que yo he tenido Muchísima suerte Porque Tanto en mi Refugio afectivo Como en mi Ámbito profesional Pues cuento Con dos personas Extraordinarias Y En torno A ese núcleo Pues han ido Apareciendo Personas Fantásticas Desde Paco Segrelles Que nos acompaña Aquí en primera fila Un luchador Del que tanto He aprendido Y sigo aprendiendo Enrique Sueiro En fin Cris Esas largas Conversaciones A veces Bañadas Por ese Estimulante Gin Tonic Y saben ustedes Que donde entra el alcohol Sale la verdad Esas largas Conversaciones ¿Verdad? Que diría De José Antonio Carazo Una persona Que antes De conocernos Yo ya Admiraba Y he seguido Y continúo Admirando Por el extraordinario Trabajo Que realiza Y por su Bonomía Y Sandra Y Sandra Repito Que aunque nos Conocemos Desde hace Menos Tiempo Pero hemos Ido Muy rápido También Gracias A la Colaboración De Juan Ramón Antes Hemos Retado A Sandra Para que hiciera Un anuncio No lo ha hecho Ahora lo voy a hacer Yo a traición Porque Estamos escribiendo Un libro Juntos Y dentro de no mucho Dios mediante Aparecerá Yo ahora mismo Tengo en cartera Dos obras Una Con Sandra Conversaciones Sobre la felicidad Y otra Aprovechando El 80 Aniversario De la Toma Del poder De Alemania Por parte de Hitler Que aparecerá A principios de mayo El Management Del Tercer Reich Y ahora ya estoy diseñando Los dos siguientes libros Porque Para bien o para mal Soy incapaz De estarme Quiero Termino ahora Si ya Gracias A todas Aquellas personas Nacho Que Habéis estado cerca Que estáis cerca Y no quiero Olvidar El agradecimiento Para aquellas personas O Alguna institución Que ha procurado Por todos los medios Ponernos Todas las dificultades Posibles Para nuestro trabajo Sin saberlo Nos han ayudado Muchísimo Porque Que el que te den Palos Te ayuda Y cuando es Alguien Que encima Se autoproclama Como bueno Pues te ayuda más Porque te ayuda A reconocer Esa contradicción Inherente Al ser humano Que se traslada A veces A las organizaciones No sé No sé Los años Que nos Quedarán De trabajo Por delante Pero sí Les aseguro Que cada día Lo asumimos Con una Ilusión Creciente Muchas gracias Pues si les parece Tenemos un turno De preguntas A quien Vea oportuno Dirigirse a la mesa Y que durará Pues diez minutos Que Controlaremos Juiciosamente Alusiones Y no te importa Javier Hoy habíamos venido A hablar de tu libro No de nuestro libro Y era un poco Por respeto Me parecía Que no era el contexto Pero te agradezco Que lo cuentes Porque es un trabajo Con el que Estamos disfrutando Muchísimo Y yo creo Que es un tema Que nos planteamos Todos Cómo ser felices Y bueno Si podemos dar Algunas pistas Con las experiencias Vitales de cada uno Pues nos encantará Compartirlas Con todos vosotros Siempre es la más complicada Pero alguien Que rompa el hielo Bueno Para romper el fuego En base Un poco A la trayectoria Que tienes Que es muy larga Y muy Muy positiva Muy fructífera Te quería pedir la opinión Pero bueno A ti Pero a cualquier compañero De la mesa Si pensáis Que Estamos hoy mejor Que cuando Has hablado Pues de De distintos proyectos Y O sea El management Que tenemos hoy Es mejor Que el de hace 15 años 20 años Es decir Vamos por el buen camino Cada día mejorando un poco A veces Se dan dos pasos Alante Una atrás Pero vamos Yendo para adelante En los distintos temas En los que tú Has tratado en tu obra Te tengo que responder A la gallera Depende Antes de la crisis Se habló De la gestión Del talento Se habló De la gestión Del compromiso Se habló De tantas cosas Que se vieron Quebradas Por la crisis Porque lo único Que ha importado En estos años Es la cuenta De explotación Y El número De cadáveres Que quedaban Por el camino Ha sido lo menos Importante Al final En muchas organizaciones Las personas Son una línea De un Excel Donde Si uno Lo borra Verifica Lo que queda Al final Y dice Hombre pues Quito esta línea Lo que haya detrás Importa poco Desafortunadamente Eso lo han hecho Muchas organizaciones También He de decir Que tenemos la fortuna Quizás son las que más Nos llaman Las organizaciones Que sí Que creen En las personas Ahora mismo Estamos involucrados En unos procesos Preciosos Con alguna multinacional Alemana Con otras multinacionales Americanas Con otras españolas Que sí realmente Están preocupadas Por las personas Lo que sucede Y esto ya lo explicó Kant Manolo Para los amigos Las preguntas De la humanidad Son siempre Las mismas Estamos Permanentemente Reinventándonos Y Lo más importante Es conseguir Dar Con la respuesta En ese momento Que no siempre Es fácil Yo considero Que en muchos Aspectos Mi último libro Publicado Es Egipto Escuela de Directivos Considero Que hemos avanzado En bastantes Aspectos Y que hay otros Desafortunadamente O quizá Que no funcionan bien Y por eso Hay que Acudir A curarlos Uno de los proyectos Que estamos Ahora José y yo Procede De un comité De dirección Que está En pie de guerra Pero Pero no contra La competencia Sino entre ellos Y a veces Nos hemos comentado Si se llamasen bien No nos llamarían Por tanto También desde ese punto De vista La imperfección Tiene sus ventajas Gracias Es que es un poco Referido también A la crisis Perdón Porque estoy un poco afónica ¿Crees que esta crisis Está funcionando? ¿Está sirviendo para Algo? En realidad Es un poco Al hilo ¿Está sirviendo En términos De gestión De empresas De personas De talento De cambiar Bla bla Gracias Yo creo que sí No todo El ser humano Es lento En el aprender Somos torpes En el aprendizaje Pero yo creo que sí Que se han aprendido Bastantes cosas En esta crisis No todo el mundo Siempre hay gente Que a la hora De repartir el cerebro Se apunta A la fila De los hígados Pero De esos Algunos sale Con bastante frecuencia En la televisión Pero Yo creo que sí Que hay muchos Directivos Y muchos No directivos Que han aprendido O por lo menos En nuestras conversaciones Así lo Lo apreciamos Y lo valoramos Por tanto La crisis Nadie la quiere El dolor Nadie lo quiere Pero una persona Que atraviesa un cáncer Normalmente Es mucho más valiosa Después que antes Y yo creo Que no hace falta Ir a enfermedades Sino también A procesos Empresariales Estoy viendo ahora mismo A una persona Que ha Atravesado Una serie de dificultades No pequeñas Profesionales Yo le tengo Aprecio Desde que nos Conocimos Hace un año Y creo que En un año Esa persona Y él sabe Quién es Ha madurado Muchísimo Cosas Habría hecho Si le hubiera ido bien Por tanto Sin querer el dolor Lo que tenemos que hacer Es aprovechar Sus lecciones La oportunidad Quería aprovechar La oportunidad De estar aquí Después de agradecer Insisto A los tres En Javier José Y Enrique Vuestro trabajo Del que aprendemos Tanto Y Insisto Javier En este momento ¿Qué les puedo decir Ya a mis compañeros Que tres temas Pongo tres Por lo que Por enumerarlo ¿Qué tres temas Tú recomendarías A los responsables De formación En este caso De mi sector Financiero Yo creo que en general Que deberíamos Abordar En beneficio De nuestras organizaciones Y evitar Las enfermedades Que tú muy bien Describes Ya gracias Javier Le preguntaron Una vez a Napoleón Que Que cómo Se ganaban Las guerras Y él dijo Que las guerras Se ganaban Con tres cosas Que era Dinero Dinero Y dinero ¿Cómo Se logra Salir adelante En cualquier área También En el de la formación? Yo solo conozco Tres Claves Que hay que tocarlas A la vez La primera Es trabajo Trabajo Cualquier persona Y hace no mucho José y yo lo comentábamos Cualquier persona Que hace algo En la vida Tiene mucho esfuerzo Detrás Lo que Aristóteles Denominaba la causa Eficiente El esfuerzo El trabajo La segunda El segundo elemento Importantísimo Es la ilusión No me llames iluso Porque tengo una ilusión Tenemos que ser Personas ilusionadas Personas con proyecto Con causa final En terminología De la estagirita Esa causa final Que es lo primero En la intención Y lo último En la consecución José y yo Hemos comentado Muchas veces Que lo que más Nos ilusiona Es cuando En una organización Con la que Estamos trabajando O hemos trabajado Nos dicen Pues aquí estamos Mejor Después de que Pasaseis Eso es lo mejor Lo mejor Que te pueden decir Yo hace poco Y además pedí permiso Para publicarlo Evidentemente Un alumno Que tuve hace 15 años Me envió Una carta Un mail Que publiqué En el blog Después de pedirle permiso 15 años A Borbotones Donde Él narraba Su experiencia De Cómo Se había planteado Una serie de cosas Después de Escuchar Una serie de principios Yo creo Que tenemos que ser Personas ilusionadas Tenemos que tener Esa visión De que Nuestro trabajo Sirve Esa visión Trascendente Del trabajo Lo que le sucede A los demás Con nuestro trabajo Por tanto Ilusión Mucha ilusión Le preguntaban A Churchill Año 42 Estaban bombardeando Los hombres En fin Dije No, oiga ¿Usted por qué es tan optimista? Y dijo Churchill Porque no le veo Ninguna ventaja A no serlo Estamos rodeados De pesimistas Desafortunadamente Hay gente que dice Que un optimista Es un pesimista Mal informado Yo creo Que un pesimista Es un optimista Con astigmatismo Tiene que pasarse Por una óptica Y ver que hay Motivos Para la ilusión Y el tercer elemento Es la suerte Trabajo Ilusión Y suerte Lo que sucede Es que la suerte Llega siempre Después de trabajar Y cuando se está trabajando Por tanto Trabajo Ilusión Y suerte Y suerte En mi opinión Son claves De siempre Y también De ahora Disculpa Disculpame Detrás de esta pregunta Sería conveniente Una más Y siento anunciarles No me apetece nada Que habría que empezar A concluir Seré breve Y creo que la respuesta También Sin embargo Me gustaría Anotar dos cosas Una Reconocer aquí Públicamente O por lo menos Es en este ámbito El privilegio Que supone Formar parte De un entorno cercano Incluso personal De Javier Sánchez Aguado Porque uno aprende Muchísimo En cualquier conversación De cualquier tipo Y yo no conocía José Pero hoy El talento De mucha gente Yo lo valoro En quien te hace Reflexionar Y si además De hacerte reflexionar Te da alguna respuesta Y hoy me da una respuesta A un misterio Para mí De muchos años ¿Por qué los niños Ven tantas veces La misma película? Yo no sé Cuántos hay aquí Que mantenían Esa pregunta En el aire Yo hoy Creo que entiendo Y que hay un camino Estoy completamente De acuerdo contigo Y gracias por esa revelación Mi pregunta Dirigida en principio A Javier Sánchez Aguado Tiene que ver Con algo que se ha planteado Aquí Pero Abundando un poco más En las lecciones De la crisis Hay muchas lecciones De la crisis Yo creo que una de ellas Si se ha dicho aquí Es que Contribuye a humanizar Las corporaciones Las empresas Pero No quiero ser pesimista Solo plantear una cuestión Que puede que suceda Y si Después Después de que Todo esto pase Y el mundo sea diferente Y las empresas también En realidad no cambia tanto Porque hay gente Que se va a seguir refugiando En las estructuras Como ha sucedido siempre Lo dejo en el aire En el siglo Cuarto Hubo Dos grandes pensadores Uno en oriente Y otro en occidente Y los dos Aportan La sabia Para esta Respuesta En el occidente En el occidente Decía Agustín Decía Remota Y tacue justicia Cuit sun reña Ni si maña La trochina Por si acaso Por los matices Eliminada la justicia En que se convierte La ética no debería ser Una piedra Arrojadiza Sino que la ética Debería ser El espejo En el que nos miramos Todos Para ver Si somos Decentes En el otro extremo Del mundo En Constantinopla Había otro gran pensador Que fue Además Estraditado Estraditado Por unos sinvergüenzas Que querían ocupar Su puesto Se llamaba Juan Juan Crisóstomo Pico de oro Decía Con una expresión Teológica Que traduzco Enseguida Decía No es el mundo En el que se vive El que os salva Vos condena Sino el modo De vivir Adán se perdió En el paraíso Lot Se salvó En Sodoma A veces Utilizamos Como escudo Las organizaciones El entorno El todos Lo hacen Para No vivir Como nuestra Conciencia Nos reclamaría Nos reclamaría A mi me gusta Repetir Lo voy a hacer Brevísimamente Que yo no creo En un mundo mejor Después de haber estudiado La cultura griega Romana Egipcia Y algunas más Yo no creo En un mundo mejor Yo en lo que si creo Y lo experimento Gracias a Dios A diario Es en Micromundos Mejores El mundo mejor Es el refugio Cómodo En el que esperamos Que Merkel Rajoy Obama Rubalcaba Bueno Esto no se espera nada Pero Esperamos De Esperamos De Alguien Que nos dé Un mundo mejor Esto es muy cómodo Esto es muy cómodo Es perezoso El micromundo mejor Es diferente Porque el micromundo mejor Es Que hago yo Esta noche En mi casa Para cuando me repitan Por cuarta vez No hagas eso En vez de reaccionar De mala manera Decir Ok Honey Ese es el micromundo mejor Ese es el micromundo mejor Ese sí que depende De nosotros Ahí no entra Merkel Ni entra Barcina Ni entra nadie No, no Es nuestro mundo Ahí es donde tenemos que trabajar Sea En el ámbito del refugio afectivo Sea en el ámbito De las Empresas En las que Trabajamos Hola Buenas tardes Y también Para Javier Quería preguntar En este momento De post crisis Que se inicia La recuperación Que se han quedado Tantas Profesionales Tantas personas Sin trabajo ¿Cómo veis O cuál Crees que va a ser El papel De las organizaciones Para este Volver a recuperar Esas personas? Yo tengo la fortuna De vivir Temporadas No pequeñas En el mundo Anglosajón Tanto en Estados Unidos Como en Gran Bretaña Considero que hay Muchas cosas De las que no debemos Aprender Y particularmente En Gran Bretaña La gastronomía Nada Pero Los anglosajones Si que tienen algo Que enseñarnos Cuando uno Le pregunta A un joven Norteamericano Que quiere ser De mayor Con un alto Porcentaje Un alto porcentaje Dice Emprendedor En España Cuando tú preguntas Que quieres ser De mayor Un alto porcentaje Te responde Prejubilado Es un error Conceptual Esta crisis Quizá Nos está ayudando A palos A vivir algo Que ya vivieron Los coreanos Establecidos En Canadá Un libro De hace muchos años Titulado Emprendiendo Se hacía una Referencia A una encuesta Que habían hecho En Corea Perdón En Canadá A coreanos Sobre por qué Eran emprendedores Y la respuesta Era mayoritariamente Porque no me quedó Otro remedio Nadie les iba a contratar Ojalá esta crisis Sirva Para que Cierta mentalidad Hispana Funcionarial Sea en el ámbito público O en el privado Sea sustituida Por el concepto De yo cada día Me gano mi trabajo Tenemos que ser Y perdonen la expresión Pero tenemos que ser Más perros callejeros Tenemos que ser Más personas Capaces de ganarnos Cada día el trabajo Y no esperar Que La administración O la empresa Sea la que tenga Que responder Por nosotros Por eso Y aunque sé que esto Para algunos No es políticamente correcto Yo creo que la reforma laboral Va en la dirección correcta Y creo también Que se quedó corta ¿Por qué? Porque creo Que cada uno De nosotros Debemos levantarnos Por la mañana No preguntándonos ¿Qué es lo que van a hacer Por mí? Sino ¿Qué es lo que voy a hacer Yo por esta empresa? ¿Qué es lo que voy a hacer Yo por mi país? Y ojalá nos preguntásemos También con más frecuencia Por ese segundo punto Cerramos con esa pregunta Y así ya nadie Tiene que sentirse Incómodo Al levantar la mano Y recibir mi negativa Hola Muy buenas tardes Yo quería hacer una reflexión Dentro de lo que es la dirección Y el management del siglo XXI Se ha planteado Obviamente Desde un punto de vista De mentalidad De idea De recursos humanos Y yo Viniendo del campo Del marketing internacional De la dirección comercial Veo que Escasean las iniciativas Existen Las iniciativas Camerales Las iniciativas Asociativas Gubernamentales Pero No veo que la recuperación Sea sustancial Ni que La información que estamos Recibiendo Sea Alentadora Me parece que Quizás Desde el punto de vista De las personas Que estamos cerca De los recursos humanos O de la administración Yo ahora estoy en un área Que creo que Tiene cierta relevancia Que es la calidad Tendríamos que haber llamado Más fuerte A las puertas De las administraciones Para que De alguna manera Se hubieran llevado a cabo Negociaciones Con Mayor fuerza Y peso Político Con mayor intensidad Nada más eso Ahora en el vino español Que nos van a ofrecer Si quiere Lo comentamos Porque debo reconocer Mi incapacidad Para haber entendido Bien la cuestión De todas formas En la parte Que sí he captado Yo creo que Hay temas Conceptuales Nosotros procuramos Pensar Pero pensar Para la práctica Hay temas conceptuales Que a veces se olvidan Y por eso No avanzamos Yo he dicho Muchas veces Que la causa De esta crisis Es el haber dejado De estudiar latín Porque La causa De la crisis Se encuentra En olvidar Lo que es La administración Pública Y en olvidar Lo que son Las empresas Y lo resumo Paco Me lo ha oído Otras veces La administración Pública Es el conjunto De personas Que componen En la columna vertebral De un país Y eso Se llama Administración Porque la etimología latina Es administrare Para servir Ministrare Verbo de efectivo Ministro Ministra Administrare Ministra Para servir Y a veces La administración Olvida que está Para servir Y piensa que está Para multar Para espiar Para desayunar A costa del contribuyente En fin No sé Para otras cosas Gracias a Dios Hay miles Y miles De funcionarios Aquí Yo conozco a dos Que son Probos profesionales Extraordinarios profesionales Pero también conozco a otros Que desmerecen un poco Desde luego De esa definición De servidores públicos Y las empresas También han olvidado El latín Porque una empresa Es una compañía Es el lugar En el que Cumpanis El lugar en el que Se comparte el pan No el lugar En el que unos accionistas Se enriquecen A costa De pagar mal A los empleados Pero tampoco Es el lugar Donde unos empleados Se aprovechan De las condiciones laborales Para darse de baja Indefinidamente Cobrando Sin hacer nada No Es el lugar Donde se comparte El pan Por tanto Es en la búsqueda Del equilibrio Donde tenemos Que encontrar Ese sentido común Que la recuperación Va llegando Yo solo voy a dar Un dato Este lunes pasado Estaba con Los directivos De una multinacional Que se dedican A hacer algo Tan interesante Como son Las cajas De cambio De los Porches De los mejores Mercedes En fin Y otros Y le preguntaba Al director general Oye ¿Vosotros Como estáis Percibiendo La recuperación O no la estáis Percibiendo? Y me dijo El director general Me dijo Mira La recuperación Está en marcha Y te voy a dar un dato Desde septiembre Se nos han disparado Las ventas De embragues Para camión Y los embragues Para camión No se ponen De adorno En el salón De casa Son para Un camión Donde se supone Que se van a trasladar Cosas Por tanto Nosotros tenemos Clarísimo Que con la experiencia De otras crisis Estamos saliendo De ellas Podría poner Un montón de ejemplos Más De diferentes sectores Donde Se intuye La salida Sin olvidar Que hemos bajado De la UCI A la planta Y que uno no se puede Poner a tomar Whiskies En la planta Si uno quiere Acabar de recuperarse Pero El camino Yo creo que Sí que se ha emprendido Bueno Muchísimas gracias A todos Muchísimas gracias A todos los miembros De esta mesa No voy a cometer El error De hacer una reflexión No merece la pena Ya está todo dicho Lo que sí decir Que todo nos puede ir Mucho mejor Con el grado de admiración Que hay aquí Seguro que sí Quiero decirles Que en breve Nos gustará poder Anunciarles Que EUD Tiene muchísimo interés En continuar Una relación Estable Y formal Con Javier Fernández Aguado De manera que Cuando así sea Pues será comunicado Debidamente Serán ustedes Invitados A aquel evento Agradezco de nuevo A la mesa A todos los que han venido A todos los presentes Y espero su admiración Por todos ustedes Por estar aquí Y por los que saben Por explicarlo Buenas noches Aplausos 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 Aplausos